El acto forma parte de una política nacional en materia de reconstrucción de la memoria. En el caso nuestro tenemos hasta ahora reconocidos dos compañeros que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante la dictadura militar y que en este momento nosotros hemos hecho. Primero se hizo la reparación de sus legajos y en este momento nosotros les hemos entregado los legajos reparados a sus familias y a la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos, esa es la parte administrativa y lo formal. Lo emotivo es el reconocimiento de una lucha de militancia, de compañeros que pensaban que se podía cambiar la vida para mejor para todos los argentinos. En este lugar donde nosotros estamos, esto es el centro de documentación del CENASA, este es un salón de reuniones. Este salón se va a llamar, va a tener el nombre de los dos compañeros. No nos dio el tiempo físico para poner las placas, pero este salón está en memoria de ellos. Este acto es un acto de reparación. Esta comisión trabaja desde hace bastante tiempo en recuperar los legajos laborales de las personas desaparecidas porque todas figuran como si hubieran hecho abandono de tareas. Este acto de reparación, que en realidad es de un ratito y parecería intrascendente, tiene para las familias un sentido simbólico, algo se repara en lo más profundo del alma. No es solamente una reparación técnica administrativa, no es un sello y una firma, sino hay algo que aparece de ese papá o de esa mamá que fue desaparecida. Se repara la historia porque estos legajos estaban arrumbados en sótanos hace casi 40 años, perdidos, sin que a nadie en realidad le tuviera valor. Y esto de poder recuperarlos, de poder traerlos a la vida de alguna manera, de poder mirarlos y de poder que la familia lo pueda tener y lo pueda guardar para siempre, tiene que ver justamente con esto, seguir reconstruyendo y reparando la propia historia, además de la historia de este país. Este tipo de actos significa, bueno, actos de reparación y de responsabilidades de los organismos gubernamentales o de las distintas instituciones y sobre todo para reivindicar la memoria de los trabajadores y trabajadoras, de las distintas reparticiones, que también es reivindicar su camino, su lucha y dar cuenta de la realidad de lo que realmente pasó, de desvelar en los legajos, justamente el legajo reparado significa contar la verdad. Los legajos fueron, de alguna manera, tergiversados o ocultados, la verdadera causa de que no siguiera trabajando en la institución. La necesidad del reconocimiento en todos los estamentos del Estado, inclusive el de los empleados públicos, de blanquear la historia definitivamente desde la cúpula superior del gobierno hasta el último escritorio que ocupaba un compañero desaparecido, en este caso mi padre. Reparando el legajo laboral, reparamos o reparan aquellos que se encargaron, la historia y, bueno, un sentido profundo de agradecimiento con todos los que están a cargo de esta tarea. Poder encontrar estos bálsamos al niño que uno siempre lleva adentro y que sigue sufriendo los golpes de la historia es muy reconfortante. ¡Gracias!